Venimos en el documento Aparecida, trabajando bien decía sobre lugares de formación de los discípulos misioneros y estamos en un lugar clave, la educación católica en distintas dimensiones, muy bien planteada por el documento, lo vamos a ir desarrollando punto por punto. Bien, recuerden aquellos que siguen el documento, que lo tienen, está en internet, pueden acceder a él, estamos en el capítulo 6, en el punto 328 en adelante, para que puedan buscar, ir siguiendo la lectura y por qué no, también hacer sus preguntas o sus comentarios. Efectivamente, la educación católica se titula esta serie de apartados que comenzamos a desandar y dice así el primer punto, América Latina y el Caribe viven una particular y delicada emergencia educativa. Las nuevas formas educacionales de nuestro continente, impulsadas para adaptarse a las nuevas exigencias que se van creando con el cambio global, aparecen centradas prevalentemente en la adquisición de conocimientos y habilidades y denotan un claro reduccionismo antropológico, ya que conciben la educación preponderantemente en función de la producción, la competitividad y el mercado. Claro, habla de la adaptación de la educación al sistema global de mercado y por eso la transformación que se va dando también en cierto empobrecimiento de la perspectiva antropológica cristiana y lo refiere concretamente a la ubicación o la determinación del proceso educativo a la producción, la competitividad y al mercado. Estamos en un momento de reduccionismo del proceso educativo, no aparece la dimensión transrescendente, no aparece la dimensión comunitaria en el proceso de formación, tampoco la afectiva, el pensamiento según las diversas inteligencias que se han captado ahora o en todo caso muy aplicadas a razón de esto. Por lo tanto se achica también el marco cultural de madurez y de crecimiento de los formando, de los educando. Entonces empieza más que con una perspectiva crítica, diría yo, con una ubicación, dónde estamos ubicados hoy en la educación y los desafíos que tenemos por delante. Y arranca así, padre, digamos, hablando popularmente sin anestesia, una delicada emergencia educativa, digamos, que está describiendo ya un panorama bastante difícil. Sí, un panorama que al menos en relación a la antropología que nosotros entendemos, integrada e integradora del ser humano en todas sus dimensiones, psicosocial, espiritual, corporal, corpórea, es como muy reductivo. Y entonces lo orienta sobre lo que determina el mercado, por lo tanto a la productividad, bien lo dice el texto, la competitividad y el mercado con su lógica. Y sigue diciendo este mismo punto, el 328. Por otra parte, con frecuencia propician la inclusión de factores contrarios a la vida, a la familia y a una sana sexualidad. De esta forma no despliegan los mejores valores de los jóvenes ni su espíritu religioso. Tampoco les enseñan los caminos para superar la violencia, acercarse a la felicidad, ni les ayudan a llevar una vida sobria y adquirir aquellas actitudes, virtudes y costumbres que harán estable el hogar que funden y que los convertirán en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad. El individualismo, el consumismo, el hedonismo, cuando hablamos del mercado, cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de producción, como lo referíamos en el punto anterior, van a aparecer en el proceso educativo donde la familia y la sexualidad no están trabajadas, al menos desde nuestra perspectiva, por lo tanto ahí la iglesia tiene grandes desafíos. Pensemos todo lo que es la ideología de género instalada en el proceso educativo y los desafíos que tenemos como educadores y como familia para poder presentar de una manera íntegra el ministerio de encuentro con Jesucristo, lo va a decir más adelante el documento, la necesaria proyecto de vida que ha de construirse a razón del encuentro con él y la integración de una manera armónica de todas las dimensiones de la persona. El documento es crítico en los comienzos, decías vos, cuando hablas acerca de la educación como aspecto clave para la formación. Y a pesar, padre, que tiene ya hace algunos años, bueno, como siempre decimos, la actualidad de... Vigente, absolutamente. Totalmente, porque si bien se habla de que, bueno, hay una emergencia educativa y pueden faltar algunas cosas, como bien decías, no se trata de cosas que faltan sino también de cómo se implementan, por ejemplo, esto de la educación sexual y demás, factores contrarios a la vida y a la familia, claramente lo expresa. Bueno, vamos con el otro punto para seguir profundizando en este tema. El 329 dice, ante esta situación, fortaleciendo la estrecha colaboración con los padres de familia y pensando en una educación de calidad a la que tienen derecho sin distinción todos los alumnos y alumnas de nuestros pueblos, es necesario insistir en el auténtico fin de toda escuela. Ella está llamada a transformarse, ante todo, en lugar privilegiado de formación y promoción integral mediante la asimilación sistemática y crítica de la cultura, cosa que logra mediante un encuentro vivo y vital con el patrimonio cultural. Esto supone que tal encuentro se realice en la escuela en forma de elaboración, es decir, confrontando e insertando los valores perennes en el contexto actual. Muy densa la expresión. Si me quedo con lo primero, sobre todo pensando en nuestros colegios, los que corresponden a lo confesional, como en muchas ocasiones las familias entienden de los valores y de la fuerza y de la perennidad de lo que allí se propone, tal cual lo dice el documento, y la integración de todas las dimensiones de la persona en el aspecto formativo y apuestan e invierten por una educación de calidad, pero no siempre se da esto que el documento marca bien claramente al principio, una alianza familia-escuela, que es muy necesaria para que los chicos, porque el colegio puede colaborar en algo, pero después la matriz formativa principal de la escuela, sea pública o sea privada también, está en la familia desde nuestra perspectiva. Si es donde se maman, donde se construyen los valores que hacen a la formación de la persona, mucho más allá de sus capacidades intelectuales o de practicidad para quienes trabajan o quienes son educados en colegios industriales o agroindustriales, son los valores del corazón a los que está apuntando el documento. Fíjate, cuando nosotros pensamos en el mundo en el que estamos y en el que se viene, con el bagaje de acceso a la información que vamos a tener y que ya tenemos, cuando vos lo cotejas con la currícula que maneja cualquiera de los profesores en cualquiera de los ámbitos, en cualquier materia, sin duda estamos en presencia de una desproporción de acceso que hoy ofrece la red a las posibilidades reales que pueden estar puestas en la biblioteca de un profesor o en la formación de un profesor, por más avesado que sea, en lo que hace al soporte bibliográfico que puede tener. Un joven en cualquier materia hoy accede de lo que está en la red muy rápidamente. Pero es claro, si la educación la centramos allí, en lo nocional, en lo racional, sin tomar los otros aspectos que son la formación en valores, la formación del corazón de la persona, evidentemente hay para los profesores y para la familia, para la casa de cada uno de nosotros, una batalla perdida. Como no creemos que la formación esté puesta sobre ese lugar, aunque ese lugar es muy importante, que la formación es integral e integradora de todos los valores, aquí es donde se juega la inteligencia por parte de las familias y las escuelas para establecer una alianza estratégica en el proceso de formación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Ese sería, padre, como otro proceso aparte, me parece, ¿no? Hablar de la estrecha colaboración con los padres, a qué entendemos los papás cuando nos piden colaborar con la escuela, en este sentido, ¿no? También pensarlo, es importante que lo reflexionemos, estar atentos, sí. Y qué entiende la escuela cuando invita a los padres a participar, digamos, ¿no? Claro, porque capaz que cada uno... Por eso es una alianza, decimos, ¿no? Donde evidentemente eso se resuelve, lo va a decir más adelante el documento, cuando se pone en el corazón del proceso educativo la formación de las personas, ¿no? Es decir, la personalización educativa. Cuando el objetivo, la misión, está puesta en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, su problemática en los contextos complejos en los que vive, tal cual lo dice el documento, desarrollando este espíritu crítico de lo cultural, del lugar donde se pertenece, para la transformación, está pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se establecen las alianzas, ¿no? Claro, por eso hay que tener qué perfil de educación queremos, qué joven, qué niño, qué joven, qué adolescente, qué joven queremos formar, para qué país, en qué mundo, ¿no? O sea, por eso se faltan proyectos. ¿Y cuáles son esos proyectos? Eso aparece sin duda en la elaboración de la currícula, perdón, del ideario del colegio, ¿no? Del llamado PEI, el proyecto educativo. El proyecto educativo, el ideario del proyecto educativo, es clave que contemple el mundo en el cual se desarrolla la persona que queremos formar, el país en el que estamos, y en muchos casos se utiliza, por ejemplo, el San Juan Pablo II, el mundo así lo hace, el contexto real en el cual se vive el proceso educativo, en el barrio en el que está inserta la educación. Entonces, cuando vos tenés contacto con esas realidades, y con todas estas, digamos, y en particular con la que, donde se juega la cultura diaria, donde están los chicos, donde está el colegio, y ajustás un poco más, es decir, formás a estos jóvenes en este lugar para este proyecto. Bien. Padre, recordamos que este documento habla de la educación, pero no solo hablamos de los colegios profesionales, parroquiales, sino que... No, 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 ni solamente hablamos de la formación escolar. Vamos a la escuela porque es un lugar común, pero el documento va a hacer referencia a otros aspectos formativos, no formales también. Claro. Bueno, este mismo punto, 329, tiene un último párrafo, que lo vamos a leer, que viene a continuación, que viene hablando de la cultura, ¿no? Dice, en realidad la cultura, para ser educativa, debe insertarse en los problemas del tiempo en el que se desarrolla la vida del joven. Claro. De esta manera, las distintas disciplinas han de presentar, no solo un saber por adquirir, sino también valores por asimilar, y verdades por descubrir. Claro. ¿Qué es lo que decía usted? Sí, pero además, por ejemplo, mira, aunque la materia hay en el colegio que hacen, en el San Juan Pueblo II, nosotros lo aprendimos en el colegio San Valdivieso en Malvinas, Argentina, ¿no? Hay todo un trabajo de estudio, encuestas sobre la familia, sobre el barrio, sobre la configuración del barrio, sobre los intereses que en el barrio están instalados por un estudio sociocultural, digamos, desde la psicología social y también desde la ayuda de trabajadoras sociales, que te pintan un panorama de dónde está insertado el colegio. Entonces, aunque vos des matemática, aunque vos des física, por decir materia dura, llamada dura, es muy importante que vos sepas frente a quién estás dando estas materias y cuáles son, hacia dónde se orienta lo que se está viviendo y hacia dónde el colegio quiere ir para ser fuente transformadora de dónde se está viviendo. Claro. Por ejemplo, el estado de vulnerabilidad en el cual se da muchas veces en este o en otros colegios la formación de los chicos, muy tener presente la alimentación, el estado de salud. Muchos de estos lugares están atravesados también en lo barrial por el narcotráfico, de menudeo. Todo eso, dicho así muy rápidamente, con la fuerza de la violencia que hay por todos estos factores, más en algunos casos por situaciones de violencia en el mismo ámbito, hay que ponderarlos, porque no es sentarse y dictar una clase, es la convivencia donde se construyen y se reelaboran los valores que ha de asimilarse y las verdades a descubrir. Entonces, es la escuela y su inserción. Padre, esta última expresión me pareció, vamos a valores por asimilar y verdades por descubrir. Cuando hablamos por verdades por descubrir en la escuela, no nos referimos solo a verdades intelectuales, de historia, de conocimiento. También, pero es todo esto otro. Este otro mundo que se les quiere abrir. Sí, que es otro mundo posible. Claro. Y un mundo distinto. Que en la Argentina, y también yo creo que se da en los colegios confesionales, los que se van privados, digamos, es un valor muy importante que hay que recuperar, lo de ascenso que ofrece la educación, ascenso social. Antes se daba mucho más cuando estaba más valorada la formación en la escuela pública. Yo fui a una escuela pública toda mi vida, uno participaba el hijo del intendente con la hija del portero, digamos. Todos en un mismo espacio, y la formación en valores y en los saberes se daban en un compartir fraterno común, sin distinciones. Y eso permitía en una buena educación pública a quienes tenían menos posibilidades, desde lo económico y de algún lugar del sector de la sociedad un poco más postergado, aspirar con el esfuerzo de la educación a un salir hacia otro mundo. Cuando hablamos de verdades a descubrir, podemos pensarlo también desde ese lugar, como la apertura hacia otros mundos posibles, digamos. Y bueno, se ve mucho hoy en la Argentina todavía eso. Bueno, qué interesante. Ya vamos a seguir avanzando en estos puntos que tienen que ver con la educación, y ya posteriormente ingresando lo que es concretamente los centros educativos católicos, porque dedica también una serie de apartados a eso. Pero queremos recordar que ustedes pueden participar. Seguramente, padre, hay muchos docentes. Seguro. Están de vacaciones ahora. Sí, escuchando. Algunos jubilados, a lo mejor que han estado vinculados al área de la educación y que quieran hacer su aporte. Por supuesto, son muy bienvenidos. Los esperamos con sus experiencias y opiniones, preguntas, al 3518-171593. Gracias a todos los que están dejando mensajes. Hay varias participaciones, padre, en torno a este documento. Por acá, Matías y también Mari, desde Santa Rosa La Pampa, preguntan qué documento estamos trabajando. Bueno, reiteramos, estamos en el documento conclusivo de Aparecida. Sí, documento conclusivo de la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Aparecida en el año 2007, pero lo pueden buscar como documento conclusivo de Aparecida. Excelente tema, dice Miri, lo que dice el padre Javier, aceptar la realidad. Perdón, no, esto no era. Dice, cómo hacemos, aquí está, con las relaciones entre los jóvenes, los niños y la comunidad educativa. Si nuestros estudiantes no viven en una isla, dice, las tecnologías los acercan permanentemente. Dice, antes los pobres estábamos incluidos, podíamos superarnos. Hoy la mayoría de bajos recursos se inclinan más a la marginalidad. Se pregunta Miri, dice que es un excelente tema para seguirlo pensando. ¿Quién más? Por acá, otro mensajito que llegaba, bueno, también preguntaba el nombre del documento. Dice, en relación a la educación, dice este mensaje de Matías, bueno, habla de un concurso de teatro para chicos de 5 y 6 años, que justamente organiza el Grupo Hijos de la Fe y que da la posibilidad de que los chicos puedan abrir un nuevo lugar, ¿no? Interpretando, por ejemplo, a figuras de santos, que en su futuro les queda esa semilla como experiencia de fe. También distintas opciones, ¿no? Sí, sí, un lindo proyecto ese, hay que presentarlo aquí, sí, sí. Bueno, ya lo vamos a, nos han dado material y todo, así que ya lo vamos a abrir bien para leerlo y compartirlo. Que va sumando, padre, a todo esto que estamos hablando. Saludos a los que están en YouTube, Adri, ¿no? También, también muchas gracias. Gracias a quienes están dejando saludos desde YouTube. Por acá, Dante dice que nos está viendo. Recordamos, padre, que estamos de nuevo esta semana en YouTube. Radio María en vivo, TV. Radio María, Radio María, sí, Argentina, en vivo. Radio Argentina, en vivo. En vivo, para que nos encuentren rápido, vayan al canal de YouTube y pueden ir siguiendo esta transmisión. Gracias también a Elena desde Caleta Olivia. Dice, qué bueno si los docentes escuchan este espacio. Dice, considera, Elena, que los colegios católicos se han alejado de los valores y de los lugares para los chicos más desprotegidos, que en algunos es solo lugar para los que pueden pagar. Hay mucho favoritismo, dice Elena. Dice, Don Bosco nos llamaría la atención. Es su opinión. Bueno, siguen llegando. En un ratito vamos a seguir leyendo. Los invitamos a ustedes a dejar sus aportes. Bueno, padre, seguimos. Estamos en los 3.30, ¿no? 3.30. Es el próximo punto de este mismo documento que vamos a leer ahora, que sigue diciendo. Esto constituye una responsabilidad estricta de la escuela en cuanto institución educativa, poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona la psicológica. Pero no se da libertad ética, sino en la confrontación con los valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de la vida del hombre. Está planteando claramente el documento en este punto la necesidad de elaborar dentro de lo que es el proyecto educativo del colegio, los valores que lo definen como tal, y a partir de ahí confrontar, dice, desde los valores que el colegio tiene con la cultura a la que se pertenece, para despertar el espíritu crítico, básicamente, y ayudar también al desarrollo de una libertad amplia en la que el sujeto educando tenga la posibilidad de hacer sus opciones. Con este diálogo entre lo que recibe la cultura de la que se pertenece, y en eso despertar, dice, la dimensión ética y el sentido de trascendencia que la vida tiene, o religioso, digamos. El próximo párrafo dice, aún en el ámbito de la educación se manifiesta la tendencia a asumir la actualidad como parámetro de los valores, corriendo el peligro de responder a aspiraciones transitorias y superficiales, y de perder de vista las exigencias más profundas del mundo contemporáneo, dice este párrafo. La gracia es discernimiento, yo digo siempre en el ámbito de la educación, de la formación, la matriz debe ser esta, es decir, hacia dónde, hacia dónde y a qué, y para qué, son las preguntas claves que hay que hacerse cuando uno aborda una realidad de esta dimensión, la expresión de Ignacio, a dónde voy y a qué. También el colegio debe preguntarse, a dónde va con los chicos y a qué, y cómo, y por dónde ir a esos lugares. Hablamos de lugares en términos formativos, como formar el corazón de los chicos. Bien, y el último párrafo de este mismo punto, y ya con esto cerrando lo que es la introducción al tema de la educación, dice, la educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste se desarrolle plenamente en su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión, en iniciativas de comunión, con la totalidad del orden real. De esta manera el ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia. Fíjate vos lo que dice, no viene insistiendo mucho en el pensamiento, habla de pensamiento crítico, y el ejercicio de la libertad como dos valores clave para que, a través de hábitos determinados, de comprensión, cosa que no es tan sencilla en la cultura actual, despertar a los chicos, y de generar iniciativas de comunión. Pero tiene un objetivo, le decimos a dónde y a qué, la transformación de la realidad. O sea, tenemos que pensar en colegios y en chicos, en los colegios, alumnos, con sus padres, con la familia integrada, niños, adolescentes, jóvenes, con los que podamos elaborar estos proyectos como fuerza transformada de la realidad. Pero de una manera clave dice que parece, bueno, al final de qué está hablando, humaniza y personaliza. Si vos ponés esas dos palabras en relación a la preeminencia que ya tiene y va a tener aún más, la inteligencia artificial como modo de acceso a un determinado conocimiento sin, en algunos casos, hacer todos estos procesos que indica claramente el documento, se entiende que no toda educación puede humanizar y personalizar. Porque evidentemente... Por eso está bien hecha la aclaración, aún cuando se escribió lo de inteligencia artificial. Claro, porque son orientaciones hacia dónde van las culturas, y aún cuando las herramientas sean distintas en el tiempo en que se escribió a cómo han avanzado ahora, ya la Internet ya estaba acá, evidentemente está advirtiendo el documento sobre la necesidad de dónde hay que poner los acentos para que el proyecto educativo junto al proyecto de la familia y la sociedad vayan en sintonía, digamos, ¿no? Bien. Muy bien. El otro aspecto que menciona el documento y que tiene también algunos apartados, dedica a algunos apartados, es el de los centros educativos católicos. Y comienza en el punto 331 para quienes lo siguen diciendo. La misión primaria de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera tal que garantice la relación entre fe y vida, tanto en la persona individual como en el contexto sociocultural en que las personas viven, actúan y se relacionan entre sí. Así procura transformar, mediante la fuerza del Evangelio, los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad que están en contraste con la palabra de Dios y el designo de salvación. En contraste y en sintonía también podríamos decirlo, que en algunos casos puede darse también, ¿no? No todo es crítico para ser no considerado, también puede ser crítico para ser incorporado la mirada que hacemos de la palabra a la realidad. Evidentemente da como entender el documento que no siempre esto ocurre. Y creo que uno lo puede constatar, que en los colegios católicos no siempre la palabra de Dios ocupa el centro de la formación. O sea, no está articulado en muchos casos los saberes a compartir con los educandos y sus familias la razón por la cual ellos son convocados a un colegio católico que es nada más y nada menos para que reciben el anuncio de Jesús. Y a veces por distintos motivos, por diversas razones, esto no está tan claro. Y el documento lo advierte. La única forma de que se sustente este tipo de educación bajo la mirada católica es que ocupe el centro que tiene que ocupar el centro, digamos, ¿no? Y a partir de ahí el resto. Y también, Padre, volviendo al tema recién de la colaboración, el vínculo entre la escuela y los padres, también al revés, por parte de los padres no siempre está claro por qué lo mandó al colegio católico, no siempre muchos padres o muchas familias, a lo mejor por otras cuestiones que no tienen que ver con la fe, envían a los hijos ese colegio y no comparten la fe. Parece raro, pero sucede. De todas maneras, que eso ocurra no hay problema. El tema es que, porque además puede ser que ellos por distintos motivos se sientan atraídos, lo que no puede faltar por parte del colegio es esto que está diciendo el documento. O sea, este es un colegio católico. No es que porque mucha gente que venga al colegio no profese la fe nuestra, nosotros vamos a dejar de decir quiénes somos. Somos un colegio católico y en el centro tiene que estar esto que indica bien el documento, el número 331. Muy bien. Y sigue el documento en este punto avanzando, el punto 332. Dice, cuando hablamos de una educación cristiana, por lo tanto, entendemos que el maestro educa hacia un proyecto de ser humano en el que habite Jesucristo, con el poder transformador de su vida nueva. Hay muchos aspectos en los que se educa y de los que consta el proyecto educativo. Dice nuestra primera parte. Corazón del proyecto tiene que ser Jesús. Bien. Y su proyecto de vida, decimos, ¿no? Jesús tiene para nosotros un plan, un proyecto de vida para el colegio, para los alumnos del colegio, y cada uno de ellos. Después se dice, humaniza y personaliza, decía antes, ¿te acordás? Y esto tiene que estar plasmado no solamente en el discurso o en los documentos en el marco teórico que dan identidad al proyecto educativo, sino después también en el modo como se dio adelante por parte de los educadores. Y sigue diciendo, hay muchos valores, pero estos valores nunca están solos. Siempre forman una constelación ordenada, explícita o implícitamente. Si la ordenación tiene como fundamento y término a Cristo, entonces esta educación está recapitulando todo en Cristo, y es una verdadera educación cristiana. Si no, puede hablar de Cristo, pero corre el riesgo de no ser cristiana. Claro, claro. O puede decir, dicho de otra manera, decir que sustentas valores que son cristianos, pero no están vinculados a Cristo en el centro del anuncio. Aunque parezca, por ejemplo, es un valor cristiano, es un valor humano, la honestidad, es un valor, pero puede ser que no esté orientado, no esté directamente vinculado también en el anuncio, sino que funcionan como que humanamente está muy bien, pero le falta eso que dice el principio del documento, la conexión entre fe y vida. Claro. O sea, que verdaderamente lo que sostenemos como valores esté conectado a lo que tenemos como más importante para ofrecer, que es el anuncio de Jesucristo. También puede ser muy de aspecto cristiano, pero que no trasunta los valores del cristianismo, y eso es peor, digamos. No sé, peor, eso es grave. Muchos chicos nuestros, y eso hay que revisarlo realmente, en los colegios católicos, después de haber estudiado en un colegio católico, no quiere hacer nada con la iglesia. Algo pasa ahí. Claro. ¿No? O sea, evidentemente, entre lo que decimos y lo que actuamos y lo que mostramos, hay incoherencia. Hay incoherencia. Eso no permite que el proceso, o sea, me voy bien con mis alumnos, me voy bien con los curas, me voy bien con las monjas, me voy bien con los profes. Es para revisar. Es para revisar cómo lo estamos haciendo. O sea, que abarque todo, todo, todo lo que el chico vive, desde que llega a la escuela hasta que se va a su casa. Bueno, esa es mi opinión. Gracias por este tema que están abordando. Muchas gracias. Gracias, gracias a vos por tu aporte. Muchas gracias, padre. Bueno, siguen llegando algunas experiencias para compartir. Dice esta hermana oyente, hoy el conocimiento está por todos lados, por supuesto, pero lo que tenemos que aprender es a ver al otro como nuestro hermano y abandonar un poco la vida líquida. Estoy cocinando, dice. Y envía saludos. Patricia, desde Resistencia Chaco, dice, excelente este documento que importante es tener en cuenta el contexto donde los niños se van educando, les toca a los docentes tener empatía, trabajar lo que muchas veces falta en las familias, el amor, la comprensión, comunicación, falta de valores, no dar solo la materia, sino velar por la educación integral, tener presente a las personas, emociones y las formas individuales de ser de cada uno. Gracias, Patricia. Liliana dice, tengo mis nietos en colegios católicos y no saben quién es Jesús, ni María, y me sorprende porque me preguntan, dice, no sé qué contestar, se supone que le deberían enseñar en el colegio. Llegan a la confirmación y la comunión ignorando qué es, para qué y por qué. Dice, no sé cómo poder ayudarlos, es un grupo grande y muchos grados que no saben. Natalia, de Capital, dice, la familia es la primera educadora. También Lidia, de Caleta Olivia, trae su mirada también sobre lo que ha compartido otro oyente de Caleta Olivia, ya al contrario, tiene muy buena experiencia, dicen los dos colegios que ha trabajado allí en Caleta Olivia. Gracias, Lidia. Emilce también dice, la formación católica ocupa el último lugar en las escuelas, los educadores no practican la fe, y eso es lamentable porque se distorsiona el anuncio del Evangelio. Bueno. Por eso hay que formar a los que forman también, ¿no? Claro. Y en eso no solamente basta con que sean buenos profesionales, sino también que, como dice el mensaje también, que iba en la fe, digamos, ¿no? Iba en la fe. Bien, Padre, es un tema realmente apasionante, interesante, que nos involucra a todos. A todos, ¿no? A todos, de alguna manera estamos presentes, sobre todo aquellos que acompañan a los chicos en su formación, las familias. Así que, bueno, vamos a ir dejando por aquí, Padre, y vamos a seguir porque hay muchos puntos más para seguir abordando y quienes quieran, durante la semana, como los chicos que tienen tarea en casa, quieran ir leyendo los artículos, los puntos de este documento conclusivo de Aparecida a partir del 328 en adelante, está todo este tema de la educación para que puedan leerlos, compartirlos, por qué no, y después brindar también sus experiencias. Claro que sí. Gracias, Padre, como siempre. Gracias, Diana. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Nos reencontramos el miércoles, si Dios quiere. Así será. Gracias.